Las películas de ciencia ficción nos atraen a una buena cantidad de personas. Nos hacen imaginar y soñar. Muchas de esas películas han podido aclarar el sueño de vida de muchas personas y otras simplemente provocarles una ansiedad por poder volar, saltar muy alto, ser invisible o ser el más fuerte del universo. Ninguna de las que he nombrado anteriormente ha ocurrido en la vida real, pero sí que les mostraremos 5 inventos de películas de ciencia ficción que se han vuelto reales. El Tricorder es originario de una de las más grandes e icónicas sagas de ciencia ficción de la historia reciente. Hoy en día existen varios softwares y aplicaciones para dispositivos móviles capaces de hacer exactamente lo mismo que hacía el Tricorder ficticio en la saga de Star Trek. Existe la aplicación para iPhone, iPad Touch y Android. Lo que causa más nostalgia y emoción a los fanáticos es el V-Scan de General Electrics, el cual es un dispositivo de mano que en dos minutos escanea una parte específica del organismo de forma no invasiva mediante ondas de ultrasonido para así detectar problemas o anomalías. Los taxis cotidianos pueden ser algo molesto en ocasiones. Debido a que quien lo maneja se quedaría todo el rato que te trasladas hablando de cosas que quizá podrían no interesarte o simplemente podrías ser alguien con malas intenciones hacia tu persona. Por eso los taxis robot automáticos simplemente hay que programarlos para que se dirijan al lugar que quieras ir y asimismo llevándote a un lugar sin ninguna molestia o intervención personal. Estos han aparecido en diversos films como Total Recal y El Quinto Elemento. Desde el año 2010 en la ciudad de Mazdar en Estados Unidos unas réplicas increíbles ya se encuentran en funcionamiento y funcionan de manera automática, se alimentan por energía eléctrica y más de 25.000 personas lo utilizan al mes. También hay varios parecidos como el de los vehículos autónomos desarrollados por Google los cuales te llevan automáticamente a donde les ordenes. El exoesqueleto robot XOS-2 de la compañía Raytheon trajo a la realidad a los exoesqueletos de las películas de ficción como Iron Man, cosa que por cierto es bastante sorprendente. Desde hace un tiempo han existido más empresas las cuales han querido desarrollar más de estos exoesqueletos y hacerlos tan prácticos y sofisticados como sea posible. Pero hasta ahora el de XOS-2 está pensado para la guerra, tal cual como en la película de Iron Man. Este mejora la agilidad, resistencia y fuerza del soldado que lo emplee. El adamantium en sí realmente no existe, pero está en este top ya que según los científicos de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, en Estados Unidos, aseguran que no solamente es totalmente posible crear el adamantium, sino que la aleación de este elemento a un esqueleto humano podría ser certera. ¿Os imagináis ser como Wolverine? Por ahora solamente existe el modú metal, que es un metal creado con nanoláminas que virtualmente son indestructibles, totalmente resistente a la corrosión y más fuerte que cualquier otro metal. El escudo de campo de fuerza es una de las habilidades de muchos personajes en las películas de ciencia ficción. ¿Y a quién no le gustaría tener uno? Hoy ya existe algo muy parecido, pero igual que el exoesqueleto está pensado para la guerra. Se trata de un sistema láser que es capaz de detectar las UAVs, es decir, vehículos aéreos no tripulados. Estos sistemas se colocan alrededor de un perímetro determinado y se programan para disparar un láser altamente concentrado llamado Matrix, capaz de destruir cualquier cosa que entre en el perímetro. Muchas gracias por ver el vídeo, no te olvides de darle a like y por supuesto no te olvides de suscribirte al canal. Un abrazo y nos vemos pronto, aquí en T3T. ¡Gracias!